El cooperativismo en el Departamento de Soriano ha crecido en los últimos años y hoy cuenta con 97 cooperativas en las distintas modalidades, ahorro y crédito, trabajo, sociales, agrarias, vivienda y consumo. El peso fundamental de este crecimiento ha estado en la constitución de cooperativas de vivienda, destacando Soriano a nivel nacional gracias a su sostenida política de conformación y mantenimiento de una cartera de tierras. Además, las cooperativas agrarias y sociedades de fomento rural tienen una larga trayectoria en la historia del cooperativismo de la región. También tienen importante presencia cooperativas de ahorro y crédito de carácter nacional con fuerte arraigo a identidad local. Las cooperativas de trabajo y sociales también se han multiplicado con enorme velocidad, destacándose muchas cooperativas de servicios profesionales. Soriano. Presente y futuro cooperativo. Soriano. Presente y futuro cooperativo.